gran cierre del cuarto festival de cerveceros mercedinos el festival de cerveceros mercedinos dejó un espectacular marco de lleno total en su jornada de cierre hubo un muy buen nivel de ventas que se evidenció en cada stand se pudo disfrutar de grandes bandas sobre el escenario principal los productores locales agradecieron a la municipalidad por la organización y auguraron muchas más fiestas estamos muy felices por este gran marco por cada productor por el trabajo generado la solidaridad y el encuentro de las y los mercedinos destacó el jefe comunal juan ustarros romina sheikler mencionó que siempre el encargado de hablar arriba del escenario es mi papá france hoy tuvo que salir a buscar más cerveza porque se tomaron todos chicos a ver qué pasó se ve que el calor hizo efecto se notan las caras se notan las caras se nota se nota y bueno en parte de agradecimiento a todos por el aguante que nos hicieron ayer con el día que hubo se bancaron las piedras la lluvia estuvieron todos metiéndole una pila impresionante todos los personal queremos anunciar que mañana va a estar abierto el parque un día más de fiesta así que nada van vengan a festejar vengan que va a estar re lindo hay que aclarar que por decisión del intendente municipal la jornada del lunes parte del festival continuó ya que el festival se extendió desde las 11 de la mañana que abrió el predio hasta las 18 horas para que las y los vecinos de manera gratuita disfruten del feriado en el predio del hermoso parque municipal